Y Manuel Velasco también anduvo de gira por Chiapas. Allá le pidió a los ciudadanos trabajar unidos, fortalecidos y comprometidos a fin de ganar la encuesta para definir al candidato presidencial de Morena. Velasco ofreció mantener las políticas de bienestar social como el apoyo a los adultos mayores, a los jóvenes, a las personas con discapacidad. Además de poner en marcha programas como paquetes escolares, apoyo económico a madres solteras, canastas alimentarias para las jefas de familia, incluso prometió crear la Fiscalía de la Mujer y titulación gratuita universal para todos los universitarios.